muy buenos días compañeros en el día de hoy les mostraré cómo restablecer una contraseña en su procedimiento completo primeramente vemos cómo va a estar conectada en el primer paso la cámara irá a un switchboard conectada directamente con su alimentación y del switchboard irá conectada a la computadora ya ya teniendo esto ya hecho se va directamente a la computadora se instala el sdp tools que la podemos encontrar en nuestra página de cisco en el apartado de descarga se pone bms 4200 y en el apartado de carga aquí le aparecerá el sdp tools ya teniendo el sdp tool instalado lo primero que se recomienda es ejecutarlo como administrador ya teniendo ejecutante ejecutado como administrador ahí le van a aparecer los equipos que estén conectados ese switch a esa red en este caso sería una cámara ip puede ser la misma cámara ip o puede ser una un grabador un vídeo portero o un frente de calle en este caso va a ser una cámara se señala la cámara se va al apartado de porque el favor aquí le va a salir una ventana donde se debe exportar el archivo xml yo pero yo personalmente hago una carpeta en el escritorio y ahí es donde voy a exportar este xml ya teniéndolo exportado se le va a enviar se va a enviar a tres correos si le recomiendo que esta ventana nunca la cierre solamente la dejen abierta si son varios archivos se manda uno espera que le respondan se restablece esa contraseña y se vuelve a hacer el procedimiento con los otros distintos equipos ya teniendo ya exportando el archivo y esta ventana abierta vamos al correo se envía el correo se se redacta el correo a los tres a tres correos que son jovan.valderrama esteban.pastro y 12.sosa en el asunto se debe poner restablecimiento de contraseña y en este caso ya se junta el archivo que se quiere enviar después del archivo después que se envía se espera de 10 a 15 minutos que uno de esos tres ingenieros nos dé respuesta ya ya cuando él no responda ese mismo archivo el archivo que no responde se descarga ya yo por para tener una mejor organización lo copio en la misma carpeta donde había generado el primer archivo que había enviado y ya llego aquí a la ventana que siempre dije que nunca, que no la cerraran, le doy import file busco el archivo que me envió, me envió uno de los ingenieros, lo cargo y aquí le pongo la nueva contraseña que yo quiero, se recomienda que sea mínimo 8 caracteres y que no sean ni números del 1 al 8 ni ABCDFG bueno como ven ya se restableció la contraseña, ya en este caso ya pueden acceder a la cámara o al equipo que tengan conectado, existen varias maneras de conectar, si con esta manera no le funciona le da error la probar dos o tres veces, pueden hacer, pueden cambiar la manera de conexión pueden quitar la cámara del switch point y se pone directamente a la computadora y alimentan la cámara por un eliminador, una fuente de corriente y vuelven a hacer el mismo procedimiento que se hizo anteriormente en este video, también pueden hacerlo con un frente de calle y con un monitor, es lo mismo, el procedimiento sigue siendo el mismo y otra otra vía que se puede restablecer la contraseña es por el IVMS, como ven aquí está la cámara, se viene aquí a la parte de operaciones reset power y se hace el mismo procedimiento que por el SADP tools, se exporta el archivo y después se importa cuando se le dé respuesta y se pone la contraseña, estas son todas las vías que se pueden para restablecer una contraseña un equipo